Y ahora si me tomo el clásico de clásicos, la Yolanda Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pudo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pudo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de bailar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Ay Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Que por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero Mira como se mueve la de verde, compadre ¡Feliz losa, amiga! ¡No digas marca, hijo! ¡No digas marca! ¡Uy! 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 ¡Saborcito! Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Desde aquel momento me hiciste feliz, todas las horas que pase a tu lado Desde aquel momento me hiciste feliz, todas las horas que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti ya muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Y oye mi mambito, suavecito, el paquetito Y en el bajo mi amigo Richard, el rey de las cosas chicas Uy, 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 uy Otra vez, así, 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 así Y otro, ay, ay Rico, rico, rico Fuera la cadera, fuera, fuera Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Otra vez el mamito, suavecito, porque te gusta, déjame chiquito Ojalá te vino Y ahí viene el bombero, déjame Saborela, chiquita, así, mi negra Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Señoras y señores, presentándole, el escuautemo chiquito Chiquito El rey del pito Ay, qué malo no Ay, qué malo No tengo Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero, 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 Yolanda, sabes ¡Se acabó!